el título de este artículo de rabia se vitón es que no hará el machi ya está bien o sea porque podemos vimos las cinco condiciones lo que tiene que cumplir el machi ya se acuerdan hijo de la vida me les cumplir toda hacer que todos cumplan toda y devolver a todos los yudim a la tierra de israel cuarto punto reconstruir el bet amigdash no hijo de la vida melec estudioso de torá y hacer que todos cumplen torá y pelear las guerras de dios construir el bet amigdash y lograr que todos los yudim vengan a israel que no hará el machi ya que no hará el machi ya y sobre eso dice cambiar las cosas de la torá y allá terminamos diciendo que hay fuertes talmúdicas y también del mishné torah que fueron censuradas que hablan de jesú está bien gracias por la hojita porque vivían en países cristianos y era entienden ahí lo voy a decir miren tiene abajo la hojita abajo leo las últimas tres aquí está bien final para entrar en el tema en otras palabras si un candidato machi ya propusiera cambiar aunque sólo sea una ley de la torá sabremos que se trata de un falso machi ya está bien o sea algo que no hará el machi ya cambiar la torá aquí maimón y deshace alusión a las dos grandes religiones bíblicas que se aceptaron que aceptaron la biblia hebrea pero intentaron cambiar agregar o quitar de su precepto ven la aceptaron en general el islam también dice que cambiamos partes de cristianismo la aceptó pero las traduce diferente aunque más específicamente maimón y se refiere aquí hay ello ya que él se autoproclamó como el mes y después los judíos en ese sentido el islam es diferente el islam no en mahoma no se proclamó como más y ya o no se ve como más y ya para nada mamá se ve como profeta está bien en el cristianismo jesús se ve como más y ya ven la diferencia ahora no todos saben que hay varias fuentes rabínicas que mencionan explícitamente a yeshu y cómo intentó modificar la torá el talmud lo menciona por ejemplo en masejet sanedrín si alguien quiere ver está bien el rapaig en tal de una clase muy buena sobre el tema se le puede decir que la de de nuevo hace varios años sobre todos los pasajes en el talmud que hablan de jesús es fuerte la clase claro que los comentarios de los rabinos muchos de ellos contemporáneos de yeshu no fueron recibidos con mucho entusiasmo por la iglesia claro porque si ahí se lo veían como machia falso y que fue en contra de la torá entre el judaísmo salió en contra de él claro la iglesia no le gustó nada de lo que estaba escrito ahí y especialmente durante la edad media el talmud fue quemado públicamente muchas veces con este pretexto con este pretexto de que hablaba mal de jesús que era quemaron el talmud en algunos casos excepcionales la iglesia permitió que se reimprimera el talmud siempre y cuando se omitiesen los párrafos que hablan de ellos ven porque lo censuraron todo el cristianismo y vaticano censura en esto todos censuran porque eso es una religión dogmática con el libro de maimonides ocurrió algo similar ahora esto es interesante que también en el milletor había un párrafo que en ciertas épocas no lo imprimieron en el capítulo 11 del jodme la jim donde maimonides habla del machia menciona y eso este párrafo también fue censurado por siglos pero sobrevivió en las ediciones manuscritas del milletor a producidas en países árabes porque en países árabes sobrevivió porque ahí no estaba la censura entonces ahí lo editaban siempre igual en los países en francia tienen todo lo que sea francia rusia todo todo lo que sea españa también empezaron a censurarlo y recién hace 15 o 20 años atrás se volvió a reimprimir en las nuevas ediciones hoy en día el milletor a lo vemos que dice maimonides sobre yo entonces leemos la laja lo que habla él en el hotel del milletor a lo voy a citar y el jodme la jim capítulo 11 al ajá 4 está citada en español no cristianismo empiezan a nacer ya en el año 0 de la era común y 500 años el milletor hace en el año 1100 el talmud se cierra en el año 500 es posterior también no me la jim es un libro al ganar eso sí tenés antes del cristianismo que su kim del taná vienen antes del cristianismo comentarios de la torá oral ya vienen después exacto y escribió sobre eso miren lo que escribe sobre él dice así miren cómo lo llama también y esúa lo llama y eso se llamaba y eso imaginó que él era el más allá él imaginó que la mayoría era más allá falso acá lo dice sin censura ramón miren y fue y fue ejecutado por orden del tribunal hay que analizar todavía en ese punto está bien según esto el fumar ya malo y por orden del tribunal habría que ver habría que ver exactamente qué pasó él trae la clásica lo que dice esto había ya sido profetizado por daniel acá tenés un profeta que lo profetizó antes daniel profetizó que iba a venir un magia falso que era jesú que dijo y los hijos de los indecentes de tu propio pueblo serán enaltecidos y tratarán de que se cumpla la visión profética que ellos mismos concibieron pero fracasarán está bien bueno hay que traer todos los pezuquinos y de daniel pero dice rambam acaso existe algún fracaso más grande que éste a ver por qué si si jesús sería el magia es verdadero tendría que cumplir todos los puntos que dijimos no existe algún fracaso más grande que éste todos los profetas dijeron que el magia redimir a israel y los salvará de sus enemigos o sea desde que vino cristianismo que es salvó a israel o atacaron a israel entonces esto de más verdadero no tiene nada si lo contrario los traerá de nuevo a su tierra desde que vino jesús está bien él logró que los judíos vuelvan a israel no nada para nada persecuciones inquisición y querrá destruirnos y fortalecerá la observancia de la torá él cumplió él hizo que se cumpla la torá para nada desde que vino cristianismo quitaron toda la torá todo al revés el todo al revés y este hombre y eso provocó todo lo contrario 1 la muerte de los judíos por la espada 2 el exilio de los judíos y su despreción 3 intentó reemplazar la torá y engañó a la mayoría del mundo haciendo los que sirvan a un dios está la peor y al fin y al cabo él está haciendo servir a hacer idolatría ir en contra de acá de barujo si él mismo dice que sí o que no hay que ser todo lo contrario es lo que a la larga es lo que salió es lo que lo que hizo hay de aire en verdad todo el cristianismo es no es no es de un día para el otro es un proceso de los apóstoles y los seguidores de él es pablo pedro todos esos de lo que hacen el catolicismo y después en verdad la religión cristiana tiene un montón de años hasta que se va haciendo se va formando lo que si la intención de él no es ir a favor de la torá esto es lo importante que él no tiene ninguna intención de ir a favor él te va a decir que no vengo a cambiar nada pero en verdad cambia todo en verdad cambia todo o sea que es un es un mentiroso no te lo va a decir para que lo acepten para que la gente lo agarre él no tiene que decir eso porque al fin y al cabo a quien atrae él estaba convenciendo en primeramente a los judíos él estaba dentro de los judíos el ayude el ayude y el ayude bueno eso habría que ver después el ramo intenta entender el porqué de cómo dios maneja el mundo de que si puedo sacar algo positivo de todo esto va a intentar hacer algo positivo ahora quieren decir ustedes del cristianismo todo mal todo idolatría todo que habría de positivo la idea positiva es que por lo menos existe la idea de lo que significa más guía que en el mundo y equivocada pero cuando venga el más allá verdadero ya todos a la idea de mesías ya la tienen más por lo menos se sabe que va a haber una época ideal que va a llamarse más guía entonces cuando vea y se cumpla va a ser más fácil para todos aceptar la idea porque por lo menos esa idea corre en el cristianismo entendieron entonces algo positivo es buscar el medio vaso lleno dios en ti no cada día dice capítulo 11 de daniel hay que leer el capítulo está bien hasta acá sigo y logró al fin y al cabo que logró el cristianismo que sirva un dios que nos hallamos porque él es parte de dios de verdad el padre el hijo el espíritu tratá y todas las tres que son uno uno que son tres es idolatría neto es idolatría cristianismo es idolatría no hay ninguna duda maimonides explica muy claramente por qué y eso representa todo lo contrario a lo que el machia que debía hacer para el pueblo de israel su intención de cambiar la torá bien él intenta cambiarla y la persecución permanente que sufrió el pueblo judío irónicamente en nombre de ellos en nombre de lo que tendría que ser el machia pero el machia tiene que estar a favor de am israel no en contra tienen el verdadero machia será el líder del pueblo de israel que los defenderá de sus enemigos los protegerá y los hará regresar a la tierra de israel donde vivirán en paz con sus vecinos libres para estudiar torá y observar sus mandamientos este punto también importantísimo que la torá no va a cambiar la torá es perfecta también hasta aquí bueno lo vamos a seguir y